En el mundo existen perros que son considerados extremadamente peligrosos y que en distintas ocasiones fueron protagonistas de lamentables tragedias en donde muchas veces los hechos fueron increíblemente horribles. Y es por eso que en esta oportunidad te mostraré un caso extremadamente terrible que ha impactado a gran parte del mundo y es que ni Dogo, ni Pitbull y ni Rottweiler son capaces de igualar la tragedia que este ser canino ha ocasionado. Sobre todo por haber asesinado a tres personas en tan solo 10 segundos. Así que ponte cómodo y quédate en este video que te mostraré una de las tragedias más tristes e impactantes que un solo perro ha podido ocasionar. Bienvenido a Impacto Canino. A veces la realidad supera la ficción y mientras más vivas, más lo vas a entender. Sobre todo porque mientras menos te lo esperas es donde más increíble se vuelve. Te presento Akachi un perro de la raza Poodle catalogado como uno de los seres caninos más tiernos y nobles que han podido existir. Y que fue una de las razas caninas que hasta el año 1400 fue considerado exclusivo de la aristocracia. Pero poco tiempo después fueron llamados cariñosamente caniches. Esto luego de que la raza se popularizara en todo el mundo. Pero sin embargo, Kachi, el protagonista de esta inusual historia, es un perro que así como lo ves tan pequeño e indefenso, logró matar a tres personas en un tiempo récord. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo es posible que un perro tan pequeño e indefenso pueda llevarse tres vidas y ocasionar que el mundo entero se impacte con tan trágica noticia? Y sobre todo, supera por mucho a los perros más poderosos en llevarse tres vidas inocentes en tan solo 10 segundos. Todo inició en el año 1988, justamente en Argentina, donde en aquellas épocas el actual gobernante era el presidente Raúl Alfonsín, en la cual el país atravesaba un periodo muy turbulento, dando incluso el estado de emergencia por los constantes saqueos y disturbios ocasionados por la alta inflación que se habían generado en dicha época. Pero aún así, nadie se podría imaginar que en aquel año, específicamente el 21 de octubre, sucedería una de las tragedias más tristes e impactantes que el mundo haya podido conocer y que dejaría el país totalmente impactado. No es novedad que estos perros de raza pequeña sean expertos en hacer bulla y ser bastante agresivos. Pero aún así, se necesita valor y energía para realizar dichos actos de valentía, sobre todo, si es que estos ven a otro perro merodeando por su territorio. Y Cachi, al igual que otros perritos, no es la excepción. Pero en este caso, Cachi no solo se encontraba increíblemente excitado por la adrenalina que suelen generar estos pequeñines, sino que llegó al punto de contornearse y balancearse de un lado a otro y hacer cuanta pantomima de Rottweiler que éste pudiera. Sin embargo, se le fue la pata. El exceso de iniciativa por demostrar su desprecio a los transeúntes que merodeaban por la zona logró hacer que este perro haga historia. Y es que Cachi atravesó el barantal del balcón y cayó al vacío. Cosa desafortunada porque Cachi vivía en el piso 13. Marta Espina era una anciana de 75 años que caminaba por la acera con una bolsa de compras en la mano. Pero, ¿quién podría predecir que caminar por la acera podría llevarte a la muerte? Y es que las probabilidades de que una persona muera caminando por la acera es de una en un millón y Marta lamentablemente se encontró con el momento erróneo y en el lugar equivocado. Cachi, quien venía cayendo a una velocidad increíblemente rápida desde un lugar muy pero muy alto cayó sobre la cabeza de Marta. Ambos, anciano y perro, murieron al instante. Edith Zola señora de 46 años logró ver el momento exacto en el que el perro pequeño cayó sobre la cabeza de la anciana de 75 años. Y pues tanta fue la sorpresa y el horror que no dudó ni un segundo en correr hacia el otro lado de la pista para así poder tratar de auxiliar a la pobre anciana. Pero tanto fue la prisa que no se fijó antes de cruzar y pues murió aparatosamente atropellada por un colectivo de la línea 55 que circulaba en ese entonces. Pero el destino puede ser incluso tan ambicioso que no solo le bastó con unir tres vidas en un mismo incidente sino que introdujo en el mismo círculo trágico a una cuarta persona. Un señor no identificado de edad muy avanzada quien padecía de problemas cardíacos no solo testiguó la muerte del perrito y de la anciana sino que también visualizó el momento exacto en la que Edith fue aplastada por el colectivo. El show al parecer fue bastante para él y lamentablemente de un momento a otro cayó desplomado al piso por sufrir un infarto fulminante. Si bien es cierto que Kachi fue el autor material de una sola muerte lo cierto de todo esto es que sus acciones ocasionaron de manera directa el deceso de otros dos seres humanos. Pero lo más increíble de esta historia es que todo esto según dicen los testigos y claro supervivientes sucedió en tan solo 10 segundos. Y es por eso que hoy en día Kachi no solo se colocó en la historia como uno de los perros que se llevó tres vidas en un tiempo récord sino que hizo que toda Argentina se paralice con tan abrumadora noticia. Y es así que hoy por hoy la historia de Kachi seguirá siendo contada como una de las tragedias más tristes e insólitas que hayan pasado en todo el mundo. Pero en fin ¿ustedes qué opinan sobre esta peculiar historia? ¿Les ha pasado alguna vez algo similar o curioso con alguna mascota que hayan tenido? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y dale me gusta a este video si piensas que fue interesante conocer esta peculiar historia y no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto del nuevo contenido que estaré subiendo semanalmente. Sígueme en las redes sociales como Impacto Canino ya que subo contenido entretenido con respecto a nuestros fieles compañeros de cuatro patas. Nos vemos en el próximo Impacto Canino. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!